Y bueno, y en otra información, el presidente del Consejo Empresarial en esta frontera, René Moreno Terrazas, nos comparte los detalles relacionados con la instalación del primer Centro de Excelencia en Productividad, Innovación e Idiomas, que organiza la Asociación de Maquiladoras de Sonora, en coordinación con el Consejo, la Secretaría de Economía de Sonora y la Dirección Municipal de Desarrollo Económico.